La paz sea con vosotros La paz sea con vosotros Como me envió el Padre Así os envió otro Dicho esto Sopló sobre ellos y les dije Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados Les son perdonados A quienes se los retengáis Les son retenidos La fiesta de Pentecostés La venida del Espíritu Santo Sobre los apóstoles y María Santísima Se celebra a los 50 días De la resurrección del Señor Jesús Concluyendo el tiempo pascual El Espíritu Santo Es la tercera persona de la Santísima Trinidad Es decir Habiendo un solo Dios Existen en Él tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo Esta verdad Ha sido revelada por Jesús En su Evangelio El Espíritu desciende Cumpliendo las promesas del Señor Jesús Sobre la comunidad naciente y temerosa Infundiendo sus siete dones Y dándoles el valor necesario Para anunciar La buena nueva de la salvación Con su venida Los apóstoles recuperan Las fuerzas perdidas Renuevan la ilusión Y el entusiasmo Aumentan el valor y el coraje Para dar testimonio Ante todo el mundo De su fe en Cristo Jesús El Espíritu Santo Con su gracia Es el primero Que nos despierta en la fe Y nos inicia en la vida nueva El Espíritu Santo Nos otorga el don de ciencia Consejo Fortaleza Inteligencia Viedad Sabiduría Y el don de temor También nos da Los frutis de la caridad Gozo Paz Paciencia Longanimidad Bondad Benignidad Mansedumbre Fe Modestia Continencia Y castidad Es el mismo Espíritu Santo Que desde hace dos mil años Hasta ahora Sigue descendiendo Sobre quienes creen Que Cristo vino Murió Y resucitó Por cada uno de los hombres Al llegar el día de Pentecostés Estaban todos reunidos En un mismo lugar De repente vino del cielo Un ruido como el de una ráfaga De viento impetuoso Que llenó toda la casa En la que se encontraban Se les aparecieron Unas lenguas como de fuego Que se repartieron Y se posaron Sobre cada uno de ellos Quedaron todos En llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les concedía expresarse Había en Jerusalén Hombres fiadosos Que allí residían Venidos de todas las naciones Que hay bajo el cielo Dios sabía que ya estaban listos Era cuestión de un pequeño empujón De una ayuda extra Y todo saldría perfecto Por eso Dios hizo descender Sobre ellos al Espíritu Santo En lenguas de fuego Estas significan La purificación y maduración De sus ideas y palabras El aire fuerte Representa la fuerza de Dios Que mueve y fortalece Así Con la fuerza extra Pedro y sus compañeros Comenzaron a predicar Y se realizó el gran milagro Contrario a la torre de Babel Si en Babel Por egoísmo Y alejamiento de Dios Todos se habían dispersado Por hablar lenguas distintas Y no entenderse En Pentecostés Gracias al Espíritu Santo Todos pudieron entender El mensaje de salvación Y el mensaje universal Del amor de Dios Por eso se dice Que la iglesia Nace en Pentecostés Porque a partir de ese día Aunque Cristo Ya no estaba físicamente Continuaba presente En la predicación Y milagros de sus apóstoles Los dones del Espíritu Santo Fueron mencionados Por el profeta Isaías En el Antiguo Testamento Sabiduría Entendimiento Consejo Fortaleza Ciencia Piedad Y temor de Dios Estos dones Los recibimos en el bautismo Y en la confirmación Sabiduría No se consigue con el solo estudio Porque hay quienes estudian mucho Pero no son sabios Este don Ayuda a buscar y gozar Las cosas de Dios Creando en nosotros Una vida espiritual intensa Nos da criterio Para juzgar mejor Y con más elementos A Dios Al hombre Y al mundo Entendimiento Acudiza la mente Para que podamos Profundizar en las cosas De la fe Y al entenderlas Experimentemos un gran gozo Es como una luz Que ayuda a entender Lo que Dios Ha revelado A lo largo de la historia Especialmente En la Biblia Consejo Ante los problemas No siempre tomamos La mejor decisión Es frecuente Que nos dejemos llevar Por sentimientos O emociones E incluso Actuemos en forma precipitada El don de consejo Ayuda en las situaciones Difíciles y dolorosas De la vida Iluminándonos Para elegir Lo que más conviene A nuestra salvación Este don Hace que nuestra prudencia Sea más fuerte Y perfecta Y en casos imprevistos Nos ayuda A elegir acertadamente Fortaleza Nos robustece En la lucha cotidiana Contra el mal Capacita para atacar El mal Y resistirlo Constantemente Sea que provenga De las seducciones Del mundo Del engaño O de la debilidad Del cuerpo Hay quienes van Diariamente al gimnasio Para fortalecer Su cuerpo Pero tienen Debilidad En el espíritu Porque les falta Fortaleza Ciencia Ayuda a discernir Entre lo que nos acerca O nos aleja Del bien Entre los valores O antivalores De tal manera Que los bienes Materiales En lugar de perdernos Nos ayuden A llegar hasta Dios Fuente de todo lo creado Especialmente El don de ciencia Nos ayuda Cuando confundimos Lo bueno con lo malo Creyendo que lo malo Es bueno Por ejemplo Cuando pensamos Que es mejor El puro placer Que el amor O que el dinero Es más importante Que la persona Piedad Ayuda a cumplir La voluntad de Dios Y al complacerlo Nos da la alegría De sentirnos Más cerca de Él De la misma manera En que nos sentimos A gusto Cuando estamos cerca De los seres amados Y deseamos complacerlos Este don Nos da la satisfacción De estar con Dios Y cumplir su voluntad Temor de Dios No consiste en tenerle miedo De la misma manera En que por amor A perder lo que más queremos La vida Los seres queridos La novia O el novio Los ahorros Etcétera Los cuidamos Y protegemos Este don Nos ayuda a entender Que Dios Es lo máximo Y por eso Debemos cuidar Nuestra relación Con Él Para no perder La amistad De quien nos amó Antes de que nosotros Lo conociéramos Gracias por ver el video